Mucho de más en el escenario. Una copita. Porque no se puede beber ni comer. Bueno, pero en el... Que te ponen de malo del diario. Pero ahí, por lo que veo, sí se puede. En las tablas. Habrá excepciones, como en todo. Ahí sí se puede beber, aquí no. Vamos a tener que hacer una agrupación para comer y beber. Pues nada, para adelante. La callejera no vale aquí, ¿no? Sí, ahí se puede comer beber y... ¿Y así comen también los de Cadipo? La ley de antitabaco y no vale. Bueno, vamos a escuchar los cumpleaños de esta comparsa que está interpretando y defendiendo un buen repertorio. El mesón. La molinera. Les vamos a demostrar cuáles son las clases sociales comparando a este país con lo que pasa dentro de muchos hogares. El padre normalmente suele ser el que trabaja. Es el capitalismo porque trae el dinero a casa. La madre lo administra y es la que lleva al gobierno. Los dos cuidan los hijos y los hijos son el pueblo. Y como clase obrera tiene una chasia Que a un precio de desodio siempre se agacia Y mientras que el gobierno está con panado Se cree que no está solucionado Por no hacer nada o así va la casa Los niños como el pueblo son ignorados Tienen de dos aunque estén parados Todos se hacen el tonto Y así nadie se entera De que el capitalismo tranquilamente Se está guiando a la clase obrera De que sirve que te quiera molinera Si mi amor te viene bien Pa' darme guerra Tú ya sabes que he perdido la batalla Deja de plantarme cara Ya conmigo no te quieras Distintos colectivos han realizado una encuesta Y ha dado por resultado De que el sexo crea mucha controversia Según la medicina es una enfermedad muy rara Un pandeño que ponga siempre acaba en la cama Para un experto en bolsa el sexo no es nada rentable Que es mucho lo que mete y muy poquito lo que sabe Y para los que saben de anatomía El sexo es saludable para la vida El sexo es saludable para la vida De que sirve que te quiera molinera Si mi amor te viene bien Pa' darme guerra Tú ya sabes que he perdido la batalla Deja de plantarme cara Y haz conmigo lo que quiera Deja de plantarme cara ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!